Le damos la bienvenida al profesor Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido de Trabajo, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, señor Alberto Anaya. Por supuesto, al apoderado legal de este CENDI, a Gonzalo Gómez Alarcón. Gonzalo, muchas gracias. Por fin, por fin se hace entrega. Agradezco también la presencia del Secretario de Educación del Estado de Jalisco. Juan Carlos Flores Miramonte, muchas gracias por estar aquí, profesor. Por supuesto, al ingeniero David Miguel Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Muchas gracias, ingeniero David. Te va a tocar todavía darle sus toques a este CENDI. A mi amiga, por supuesto, a la maestra Corina Naranjo. Muchas gracias, Corina, por esa lucha, por ese esfuerzo y tener la directora de este plantel. Muchas gracias. También agradecemos la presencia de mi amigo, el arquitecto Luis Ernesto Munguía González. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Y al diputado Arturo. Muchas gracias, diputado. Gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, a la niña Luana Marín Reyes. Bravo. Y por supuesto, también agradezco la presencia de los regidores. Cecilio López, muchas gracias. Cecilio. Saúl López Orozco, muchas gracias. Saúl. Juan Solís García, muchas gracias. Laurel Carrillo Ventura, gracias Laurel. Carmina Palacios Ibarra, muchas gracias, Carmina. Y al maestro Luis Roberto González. Muchas gracias por estar aquí. Al profe Roberto Palomera, muchas gracias. Víctor Bernal, director de desarrollo. Becky, muchas gracias por estar aquí, Becky. Muchas gracias, por supuesto. Bienvenidos todos a este CENDI, aquí en Puerto Nueva Vallarta. Continuamos. Es la inauguración del CENDI en la colonia Loma Bonita, la Asociación Civil Centro de Educación Integral para el Desarrollo Humano de Occidente, da la más cordial. Bienvenida. La presencia del gobernador Enrique Alfaro y del presidente municipal, Arturo Dávalos Peña. Y la voz, ¿no? 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 Como es de su conocimiento, la educación en la primera infancia, garantiza el pleno desarrollo del ser humano. Es por eso que mis papitos eligieron que mis compañeros y yo formaron parte de la familia Zen. Por eso me permito la bienvenida a Zen. En tierra y libertad. Que nos recibe con todo el gusto del mundo. Gracias. Distinguidos padres de familia que están aquí en esta bonita colonia de Puerto Vallarta para asistir en muchos sentidos a un acto histórico. Es un acto histórico en primera instancia porque nos acompaña nuestro amigo el señor gobernador Enrique Alfano. la presencia la presencia distinguida también del secretario de educación del estado el maestro Juan Carlos Flores El diputado Oscar Hernández que también se encuentra aquí distinguiéndonos con su presencia y el diputado Luis Moncilla que está también aquí por nosotros no necesita presentación la compañera coordinadora clave para que nunca cesara su interés de que esta obra se concluyera y se concluyera para bien con instalaciones de primer mundo que deben de sentirse ustedes orgullosos de que sus hijos van a estar aquí está también la compañera Teresa Gutiérrez participan como representantes de nuestro partido aquí en este bonito estado que es el estado de Galicia a todos ustedes queremos decirles que estamos convencidos de que trabajar a favor de la primera infancia es trabajar en la construcción de un de niños que en el futuro van a tener capacidades y potencialidades en el ámbito psicosocial de gran importancia que permitirán que sean gente exitosa gente productiva gente que trabaje en el beneficio de su familia pero también de su comunidad con potencialidades plenas con el desarrollo de su cerebro en forma integral si ustedes me permiten definir este modelo lo podemos definir en unas cuantas palabras es un modelo para formar cerebro a los niños en un marco de la teoría de las inteligencias múltiples con nutrición y neuronutrición pertinente y en un ambiente enriquecido de estímulos que permite que el niño desarrolle todas las áreas del cerebro y pueda él construir de manera planificada lo que es más fundamental para todos su capacidad de pensamiento su capacidad de desarrollo psicológico social afectivo su desarrollo físico su motricidad fina su motricidad gruesa el tema también muy importante es su pensamiento lógico matemático la educación en materia ambiental su educación también de ser convencido de que es parte de una comunidad una inteligencia social plena una inteligencia emocional nacional todos estos temas se trabajan de manera científica en este tipo de proyectos por eso les decimos que es un acto histórico no nada más por estas instalaciones que son bellas por las que queremos felicitar sino también por el modelo pedagógico que va a ponerse al servicio de sus hijos y de toda la comunidad en general eso es lo realmente importante decirles que siempre hemos contado con el apoyo del gobierno del estado con el apoyo de nuestro presidente municipal una disculpa y también con el apoyo de todos los la comunidad de padres de familia es pues una situación de importancia que venga el señor gobernador aquí inaugurarlo porque también él está consciente de que este esfuerzo se hizo en gestión pero también estamos nosotros convencidos que el gobierno del estado la presidencia municipal van ellos a participar para que pronto se logre este equipamiento que tanto necesitan y efectivamente Puerto Vallarta tenga una institución de primer mundo en materia de educación tribunal a eso apostamos reconocer y agradecer mucho el apoyo de las autoridades y desde luego reconocer la gran amistad que siempre he tenido por el señor gobernador señor gobernador un abrazo felicitaciones por su participación en este evento muchas gracias es la inauguración del Sandy Loma Bonita y Abel Enrique Alfaro gobernador de Jalisco muchas gracias por la oportunidad de saludarnos otra vez siempre será un gusto para mi enorme venir a visitar esta ciudad tan importante de Jalisco gracias a mi amigo Arturo Dávalos por recibirnos una vez más en esta gira de trabajo que iniciamos el día de ayer por la costa del estado estuve visitando varias comunidades afectadas por las tormentas de los últimos días hoy una agenda que va a estar enfocada al tema educativo ahora después de este evento vamos a entregar una nueva escuela totalmente remodelada que va a ser también un lugar donde vamos a poner a prueba un nuevo modelo educativo que tiene mucho que ver con esta idea que el Sandy ha puesto sobre la mesa a nivel nacional y que incluye cuestiones tan importantes como las que decía el maestro Anaya que tienen que ver con la nutrición que tienen que ver con incorporar nuevas asignaturas o reforzarlas particularmente para formar mejores ciudadanos para hacer programas de activación física integrales estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero en esta apuesta por verdaderamente demostrar desde Jalisco que debe de ser o como nos imaginamos que debe de ser la nueva política educativa en México como ustedes saben hace unos meses se echó ya finalmente para abajo la llamada reforma educativa del sexenio de Peña Nieto una reforma educativa que no tenía otro propósito que tratar de hacer culpables a los maestros del fracaso de la educación en México hoy con la caída de esta reforma la aprobación de todo el nuevo marco jurídico los estados vamos a tener una prueba de fuego para demostrar cada estado de la república como podemos imaginar un nuevo modelo educativo para formar a las nuevas generaciones de jaliscienses aquí en Jalisco queremos poner el ejemplo y queremos hacerlo también de la mano de quienes a lo largo de su vida y de su trayectoria han demostrado su conocimiento en esta materia y lo mucho que le pueden aportar la educación en México estoy aquí en este evento por muchas razones por supuesto porque venimos a ver finalizada una inversión de más de 45 millones de pesos que implicó el esfuerzo de muchos años de muchas gestiones estoy aquí por supuesto porque creo que el modelo educativo que el Centri representa es sin duda un ejemplo y una ruta a seguir pero particularmente estoy aquí por reconocer y acompañar a las personas que han impulsado todo este gran trabajo quiero decirles algo y platicarlo porque luego la memoria es dicen de corto plazo y lo personal me ha tocado el honor de encabezar un proyecto político en Jalisco que ha sido respaldado por los ciudadanos y que ha transformado la vida pública de este estado pero quiero hacer un reconocimiento que nunca lo había hecho por cierto cuando menos no en público porque yo no hubiera llegado a donde llegué si no hubiera sido por la confianza y el apoyo en muchos momentos de mi carrera política del maestro Alberto Anaya muchas gracias maestro por todo lo que has hecho por nosotros porque más allá de colores y de partidos compartimos causas y compartimos ideales junto con el maestro Anaya también cuando las cosas se veían bien duras cuando ya parecía que nos habían dejado en muchos momentos sin la posibilidad incluso de participar en la carrera política ahí estuvieron amigos míos a los que siempre les tendré un gran aprecio y un gran afecto como Gonzalo Gómez que ha sido sin duda un líder extraordinario y un agente de la que tiene un gran conocimiento y por supuesto no saben ustedes el liderazgo la tenacidad bueno si lo saben porque la conocen pero yo sé que este proyecto no se hubiera podido realizar si no fuera por la perseverancia la tenacidad de la maestra Corina muchas felicidades maestra porque esto mucho se ve de aquí yo creo que en los últimos años Corina Puerto Vallarta no hubo un solo evento al que yo fuera que no estuviera Corina diciéndome que hubo y por eso por ese esfuerzo por lo que representa este gran proyecto quiero hacer el compromiso de que en el presupuesto de egresos del próximo año que va a aprobarse ya en unas semanas más vamos a dejar cuando menos una parte del ejecutivo del estado aquí está nuestro amigo el diputado Oscar y está Luis Munguía también que nos deben ayudar a los dos les pido que nos comprometamos a cuando menos yo creo que se puede cuando menos ponerle 5 millones de pesos para iniciar el equipamiento del CED para dejarlo bien y vamos a ver que no se necesita a ver como lo hacemos para terminar el equipamiento pero sobre todo felicidades a las familias porque al final de cuentas este espacio es ustedes aquí va a estar lo más valioso que tenemos sus hijos en un lugar en donde no solamente van a recibir una educación completa una visión integral de lo que es la educación sino un lugar donde van a estar seguros donde van a estar bien cuidados y sobre todo un lugar en el que van a irse formando paso a paso como jalecientes y mexicanos y mexicanas por eso de verdad al maestro Anaya lo felicito porque son ya casi 30 años está a punto de cumplir 30 años el gran proyecto de los CED en México y créanme que le han echado el caballo encima lo han querido como siempre sucede lo han querido desbarrancar lo han querido reventar y las cosas al final de cuentas toman su curso y este proyecto yo estoy seguro va a durar muchos años más porque detrás de él hay una visión que busca verdaderamente hacer algo por el bien de nuestro país por eso maestro Anaya cuentas con nosotros siempre estaremos aquí para apoyar este proyecto y bueno pues felicidades por lo logrado estamos hoy entregando un gran espacio que queda como parte de la infraestructura educativa del municipio de Puerto Vallarta muchísimas gracias